Casi, pinche cuarentena no duró, 40 días, duró 40 meses, no sé cuánto duró, pero fue mucho y por fin vamos a poder salir a disfrutar de lo que hacíamos antes ¡Nada! Pero lo podemos hacer en otras partes, no estar de baquetón en una banca en el parque y necesidad de que te manden a la verga porque no te podrías sentar al lado de alguien Ya podrás entrar normalmente a las tiendas de autoservicio sin disimular que tú usas Pues así como lo hace siempre, solamente que esta vez pues sí fue un poco necesario Así que ya no podrán fingir eso, ya no tendrán que fingirlo Podrán estar en familia, podrán estar haciendo lo que hacían antes Podrán festejar el día del niño, podrán festejar el día de la madre, chavos Podrán hacer lo que se les hinchen, se les hinchen huevos Con la novedad de que va a acabar la cuarentena también Pero según esto, bueno, según esto hay una vispón del tamaño de un dedo de dos centímetros y medio Bueno, pues es una pulgada, ¿no? Digo así, con un dedo no me has mirado, pero sí es una pulgada Así que tengan cuidado, si los ven apláctenlos Solo aquí no están, solamente están en Estados Unidos Pero ya ve que eso, pues, se adjudican todos y no se entiende el mundo Se les inunda, se les hace hielo todo Es un desmadre, ¿no? Ese pinche país donde todos quieren que les pase Pero no hacen ni madre, chavos Subió la chela Como dice Alex Lora, como dicen los de Modo Top Subió la tortilla, también la cerveza Ah, esos fueron los de Meta en Itálica, ¿verdad? Fue una preferencia que no tuvo nada que ver Pero es cierto Subió todo, ¿no? La cerveza Está subiendo de nuevo la gasolina Y, pues, sí, es como pasó cuando Alex Lora cantaba esa canción Que subieron la mota, subieron el alcohol Y ahora también, pues, es más difícil meterse un pasón Eso es de Modo Top, chavos Si no conocen la referencia Busquen la canción de Parásito Es buena rola Buena rola es de Modo Top Así que, búsquenlo ¿Qué otra cosa ha pasado? Pues, creo que siguen haciendo fiestas Ahora hicieron una fiesta en el Estado de México En la buzorla Y, no obstante, ¿con qué? No dejaron que los agarraran los cabrones Les desmadraron las patrullas a los oficiales Porque, pues, así es esto Aunque no haya COVID O coronavirus Como te quieran decir Pues, la seguridad es un desmadre Nunca se va a dejar de la autoridad Y, pues, les desmadraron sus patrullas Como les había dicho Chavos Les hicieron un desmadre Antes de que los llevara Se hubieron detenidos Pero, pues, hicieron fiesta Antes de que tuvieron los bobotes De hacer su fiesta Ahí en su patio En su calle No sé cuántas personas sean Y, pues, también Supongo que no estaban infectadas De este pinche virus Que ya nos tiene a todos Hasta la madre Pues, pues, no No hay nada No hay nada Yo quería llevar a mi mamá A festejar a los bisquets Pero, no sé, puro O sea, no sé Que yo, es que No, ya había ahorrado Todas las ganas Estaba ahorrando Para una buena comida Pero, lo siento Es mi culpa Es mi culpa Yo no lo hice así Yo por mí Uy, que llevaba Pero, no sé, puro No sé, no sé, puro Pues, chavos Siganse suscribiendo Denle like Nos vemos Bye